Hola, muy buenas tardes, disculpas por las demoras, teníamos unos problemitas técnicos por aquí, gracias por esperar. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Carlos Aborigo con nosotros, hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha curiosidad, de mucha consulta por parte de nuestros pacientes y tiene que ver con las amígdalas. Vamos a explicarles qué son las amígdalas y por qué y cuándo se tienen que operar, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por abrir un espacio en su agenda para atendernos. Gracias a ustedes por darme el espacio y gracias a todos los que están ahorita pues escuchándonos, esperemos que esto les sea de utilidad, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para poder entregarle a los pacientes la orientación que necesitan. Así es, voy a presentar mi pantalla porque parte de los problemitas técnicos es que el doctor no puede presentar la de él, pero vamos a ver, ya voy a buscar aquí. Yo sí me voy a desaparecer para que puedan ver solamente al doctor y no desconcentrarlos. Vamos a ver, voy a apagar mi cámara. Doctor, ahí me dice si usted puede, qué es lo que está viendo en este momento. Sí, estoy viendo la presentación, ya pone la palabra. No, todavía no está corriendo, todavía está en la parte. Vamos a ver, pero ahí sí se ve ya. Sí se ve, no está, pero está todavía en el modo de las dispositivas sueltas, no está en la presentación. Ahora sí. No. No, todavía no. Ay, qué raro, yo sí la veo. Vamos a ver. ¿Ahora? Igual veo toda la pantalla de la, toda la pantalla Powerpoint. Pero digamos, si las paso sí puede, qué raro. Vamos a ver si es porque para habilitar edición, las disculpas de paso. No, nada. O sea, se ve en las diapositivas, pero se ve todo el menú de las diapositivas a la izquierda. Como cuando estás trabajando en la, en la presentación. Bueno, si gusta, empecemos así. Yo voy a seguir intentándolo. ¿Ya había salido? Ahí donde estabas, estabas bien. Ok. Así como nunca lo hacemos de este lado, siempre es del lado del doctor. Bueno, si quiere inicia y se las voy pasando y me va contando. Bueno, perfecto. Este, muchas gracias a todos por estar acá. Este es un tema que es de los temas que digo yo, son pues más, más preguntados por las personas. Son los más consultados también cuando estamos aquí nosotros a nivel de la consulta. Porque, este, siempre existe la duda de las famosas amígdalas. Bueno, o sea, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿En qué momento debería pensar yo en quitarlas? ¿O en qué momento, pues al contrario, debería pensar en dejarlas? Ok. Bueno, para comenzar, hay que decirles que las amígdalas son parte del tejido inmunológico que todos tenemos a nivel de nuestro cuerpo. O sea, todos nacemos con ese tejido. Ok. A nivel de los niños, ese tejido forma parte de un tejido que está en la parte de atrás de la boca que se llama anillo de Valdeyer. Ese, digamos, constituye las famosas amígdalas, constituye las adenoides, constituye otras amígdalas que tenemos detrás de la lengua y a su vez todo el tejido que está suelto y diseminado por nuestra garganta. En los primeros años de nuestra vida, es súper útil este tejido porque nos permite tener contacto con los microbios y con los microorganismos del medio ambiente y que nuestro sistema inmunológico empiece a entrenarse y empiece a desarrollarse de una forma adecuada. Entonces, cuando un niño se ve a la merced de un virus, por ejemplo, las amígdalas, las adenoides y todo este tejido que estamos hablando en general, agarran al virus, lo procesan y le enseñan a nuestro sistema inmunológico, digamos, cómo debe de irse defendiendo y cómo es que debería de hacerlo cada vez más eficientemente para que en futuras ocasiones esto sea más ágil. La siguiente. Ok, entonces, una vez conocido esto y sabiendo cuál es la función que cumplen las famosas amígdalas, entonces, las preguntas que vienen son, bueno, y entonces, ¿cuándo debo de quitar las amígdalas? O sea, ¿cuándo es que estas amígdalas de verdad son un problema para mi salud? Nosotros hablamos en otorrinolaringología que existen tres indicaciones que son indicaciones absolutas. Eso significa que son indicaciones donde no cabe la menor duda de que el paciente se va a beneficiar de la cirugía porque va a hacer que el paciente vuelva a un estado de normalidad. Existen otras indicaciones que se llaman indicaciones relativas y en esas indicaciones relativas, pues, el asunto es que tenemos que juzgar muy bien entre el paciente y el otorrinolaringo si vale la pena o no vale la pena quitar las amígdalas. Pero bueno, centrémonos en esta parte de las indicaciones absolutas que son indicaciones de las cuales nadie, nadie, nadie tiene duda y si ustedes sienten que alguno de ustedes o de sus hijos entra en estas indicaciones indiscutiblemente la cirugía sería una muy, pero muy buena opción. Adelante. Esta es la primera indicación, que es una indicación bastante común de ver que es cuando te dicen en la consulta, doctor, viera que es que este chiquito que tengo yo aquí ¿cómo se enferma de las amígdalas? El pediatra lo ve a cada rato, el médico general lo ve a cada rato y yo siento que se enferma demasiadas veces al año. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto es demasiado? Eso es lo que tenemos que entender, ¿cuánto es demasiado? Ahora, demasiado significa tener infecciones bacterianas y ojo a lo que estoy diciendo, son infecciones bacterianas, no son infecciones virales o sea, no estamos hablando aquí de resfriados comunes estamos hablando de infecciones que generen problemas directamente en la amígdala que requieran antibiótico, que tengan fiebre arriba de 38, 39 grados que generen muchísimo dolor a nivel de la garganta y usualmente también generan mucho malestar en el paciente. Entonces, cuando yo como paciente tengo más de 7 infecciones de este tipo en un solo año, o sea, en un solo año ya eso es una indicación de quitar las amígdalas. Si yo tengo más de 4, más de 5 infecciones por año por 2 años consecutivos también es la indicación de quitar las amígdalas y si yo tengo más de 3 infecciones por año por 3 años consecutivos también eso es algo anómalo. Entonces, vean ustedes que no se trata de si me enfermo o no me enfermo o sea, todos los seres humanos podemos enfermarnos y tenemos derecho a enfermarnos de la garganta. Sin embargo, si esa infección es muy repetitiva en un solo año o esa infección a través de los años se presenta con mucha frecuencia en la frecuencia en la que acabamos de hablar entonces probablemente sos candidato a quitar las amígdalas. Adelante. Obstrucción de la vía respiratoria. Bueno, esta es otra de las de las que más nos consultan a nivel de pediatría. Muchas veces vienen los padres desesperados porque te dicen vea doctor, yo tengo un hijo que simple y sencillamente ya nosotros no sabemos qué hacer no podemos dormir el chiquillo ronca terriblemente sentimos que se queda pegado en la respiración nos tiene muy preocupados porque no sabemos si va a pasar algo malo durante la noche y el paciente a la hora de que se siente lo vemos aquí en el consultorio podemos ver un niño que está con la boca totalmente abierta que respira totalmente por la boca que incluso pierde la boca de esta manera porque si no no pasa el aire y tiene una garganta muy parecida a lo que estaban viendo ustedes a nivel de la diapositiva esas amígdalas de ese tamaño tan grande como las pueden ver ahí eso se llaman hipertrofias amígdalinas en otras palabras son amígdalas que son tan grandes tan grandes tan grandes que cuando la persona se duerme en la noche al descansar los músculos de la garganta se relajan y esas grandes pelotas que ustedes ven ahí caen sobre la vía respiratoria y tapan el movimiento del aire entonces cuando el aire pasa las hace vibrar chocan unas contra las otras y el paciente sufre problemas que se llaman apneas del sueño las apneas del sueño son cuando el paciente para su respiración durante la noche la respiración se para durante segundos al menos 10 segundos y luego vuelve a arrancar y entra en esos ciclos constantemente cuando un paciente tiene esa historia que ustedes acaban de escuchar con una fotografía de las amígdalas o una imagen de las amígdalas similar a lo que están viendo en pantalla pues son pacientes que sí o sí se benefician de una buena cirugía de amígdalas adelante la otra indicación que es una indicación un poquito más terrible para todos inclusive para el médico es cuando el paciente te dice bueno doctor mira que raro yo soy un paciente arriba de 50 años fumo mucho tomo mucho y me apareció esta lesión a nivel de una de las de las amígdalas rarísimo porque de inhalado el periódico si no se me quita yo siento esa molestia de ese lado y solo de ese lado me duele el dolor se me va hacia el oído o siento que se me va hacia abajo la garganta tengo un mal aliento y no se me quita con absolutamente nada entonces al abrir la boca ven ustedes una imagen como la que están viendo ahí ven que del lado izquierdo de la pantalla hay una úlcera y del lado derecho de la pantalla no se ve absolutamente nada bueno primero para recordarles cuando un paciente tiene una amígdalitis la amígdalitis va a ser de las dos amígdalas no va a ser de una sola amígdalas usted no tiene por qué enfermarse de una sola amígdalas ahora si usted es un paciente que tiene una un problema inflamatorio normalmente los problemas inflamatorios o el tratamiento adecuado deberían de curarse en cuestión de unos días cinco a siete días más o menos si usted tiene quince días un mes dos seis meses con una lesión a nivel de la de la paríngel o a nivel de las amígdalas o a nivel de la boca eso es algo que claramente no es normal y si a esto le sumamos que el paciente pueda tener factores de riesgo y cuando yo me refiero a factores de riesgo son situaciones de cada persona que le suman riesgo al paciente para poder digámoslo así tener un diagnóstico positivo por ejemplo a nivel de cáncer de amígdalas el paciente que fuma el paciente que toma el paciente arriba de los 50 años el paciente este con infecciones por virus del papiloma humano el paciente con mala higiene bucal el paciente que tiene digamos prótesis a nivel a nivel de los dientes que quedan muy sueltas y andan bailando todos esos son los pacientes de los que uno debería pensar que tienen para decirlo de esta manera un poquito más de números de la rifa ganados para poder tener un problema amigdaleno como el que estamos viendo en la pantalla claramente este es el diagnóstico que uno no quisiera darse absolutamente a nadie pero de ser positivo o de tenerlo el paciente uno deseara poder captar al paciente en etapas muy tempranas para poder dar un tratamiento que sea curativo adelante bueno así como también presentamos una diapositiva de algo malo en la anterior tenemos también aquí una diapositiva de algo no tan malo esta es una tumoración que es igual una tumoración benigna pero igualmente requiere ser retirada para que el paciente se sienta bien entonces no siempre vamos a encontrar los tumores con forma de ulceración también podemos encontrarlos como excresencias o como pólipos como en este caso que crecen a nivel de la amígdala entonces la idea de esta diapositiva es que ustedes puedan ver que este tipo de imágenes en la amígdala no son imágenes normales y es necesario poder valorar al paciente para saber si es algo que parece ser bueno o es algo que parece estar dentro del lado de las situaciones peligrosas y malas adelante bueno esta situación que estamos poniendo acá es ya saliéndonos de las de las indicaciones absolutas esto es algo que tal vez muchísimos de los que nos están oyendo podrán reconocer que son las famosas pelotitas blancas que se forman en la amígdala y en la parte de atrás estas pelotitas de tracta generan un aliento bastante pesado en el paciente y el paciente a veces tiene sensaciones como de tener algo atravesado en la garganta como de tener un cuerpo franco entonces no es raro ver y de hecho llegan a cada rato pacientes que te dicen doctores que yo quisiera saber qué es esto que se ve ahí atrás yo veo todos estos puntitos blancos que me dan muy pero muy mal aliento pasa lavándome la boca cada rato pasa usando cuágueres bucales y demás pero no se me quita el mal aliento a veces te dicen yo voy a medicina general por ejemplo y me dicen que es una infección pero yo tomo y tomo y tomo antibióticos me he tomado tres cursos de antibióticos enteros y no se me termina de quitar este problema bueno cuando estamos en presencia de esa imagen que ustedes tienen ahí tengo que hacer la salvedad de esa imagen no se acompaña de dolor no se acompaña de fiebre no se acompaña de nada que le haga pensar a uno que hay algo que esté infectado esas imágenes lo que nos dicen a nosotros es que la amígdala tiene un problema crónico que se llama amigdalitis crónica gaseosa son amígdalas que tienen esa forma tienen como criptas a donde se depositan restos de la amígdala se depositan células de la amígdala y se deposita este también restos alimentarios las bacterias entran acá y fermentan esa pasta y hacen que esa pasta empiece a oler feo y eso es lo que el paciente tiene como problema ahora el asunto con esto es que son amígdalas que si usted no las quita el paciente no se cura del problema ustedes podrán buscar en internet en diferentes fuentes y verán que recomiendan enjuagues de esto de lo otro de mil cosas más pero al final del camino los pacientes lo único que tienen con esos enjuagues son alivios pequeñitos alivios transitorios que no generan el efecto que el paciente desea cuando nosotros decidimos y como lo dijimos al inicio por mucho acuerdo con el paciente que lo mejor es quitar la amígdala para poder eliminar el problema de raíz al quitar nosotros de esa amígdala en sala de operaciones lo que nos encontramos es una amígdala que por dentro está toda rellena de ese mismo material blanquecino que están viendo ahí por eso es que los pacientes pasan quitándose y pasan sacándose esas pelotitas y a pesar de que lo hacen vuelve a salir orden vuelve a salir orden hay que entender que en este caso y en todos los casos anteriores las amígdalas tienen problemas y son amígdalas que están enfermas no son amígdalas que son normales ni que cumplen una función normal adelante bueno una de las preguntas que más le hacen a uno como un torreno es bueno doctor y ¿cómo se opera esto? ¿qué tanto molesta? ¿qué tanto problema me puedo generar? o sea ¿qué puedo esperar yo de esta cirugía? lo que les debo decir con esto es que hay diferentes técnicas y diferentes tipos o diferentes maneras de poder quitar la urgencia les pongo aquí en primer lugar lo que se llama la cirugía en frío la cirugía en frío es la cirugía que todos los autores aprendemos a hacer de primera entrada que es por ejemplo la cirugía que se ofrece y se hace a nivel de la caja por ejemplo es una cirugía donde usted quita las amígdalas usando instrumentos metálicos como esa asa que ven ahí en la pantalla o como bisturís tijeras cosas por el estilo entonces eso nos permite nosotros agarrar el tejido cortarlo de la farinque y una vez que quitamos esto entonces se colocan unos puntos de sutura en la parte de atrás de la garganta exactamente donde se giran las amígdalas y esos puntos de sutura lo que hacen es estrangular o ahogar los vasos sanguíneos para que dejen de sangrar y con eso digamos lograr que el paciente no tenga problemas posteriormente ahora el problema de esta cirugía es que eso es una cirugía que es un poquito más cruenta que las que hoy en día realizamos es una cirugía donde esos donde esos suturas que se ponen atrás generan mucho mucho maltrato en el músculo de donde se pega la amígdala o donde estaba pegada la amígdala y eso genera que el paciente pase periodos de dolor muy largos entonces son pacientes que te pueden durar 3-4 semanas en reponerse son pacientes que te dicen vea doctor yo siento que hasta la saliva me genera dolor y lloro de solo pensar en tragarla entonces este método es un método que no es que no se pueda utilizar si se puede utilizar pero no es lo que hoy en día uno ofrece adelante luego tenemos este otro método que es uno de los métodos principales que utilizamos hoy en día que se llama el método de la población por el plasma entonces en este método lo que nosotros hacemos es utilizar un bisturí especial que es ese que se ve en negro en la pantalla ese bisturí lo que hace es generar cierto calorcito a nivel del tejido y nos permite entonces ir cortando la mírtela a muy baja temperatura y al mismo tiempo ir generando cauterización de los vasos sanguíneos que se van pegando la mírtela entonces esto nos da dos ventajas una de las ventajas es un poquito mayor rapidez en la cirugía y la segunda es todavía menos lesión en los tejidos ya que no estamos apretando ni estamos estrangulando nada y a su vez solamente estamos generando cauterización en los vasos sanguíneos que nos están o que nos podrían generar problemas entonces eso lo que nos trae de beneficio es que el paciente dura más o menos de 7 a 10 días en recuperarse su recuperación es mucho más rápida con menos necesidad de medicaciones y con menos posibilidad de complicaciones adelante y este otro método que es de todos los métodos el último digamos que tenemos a disposición hoy día es esa pinza que están viendo en una pantalla que se llama ligature ¿de acuerdo? esa pinza lo que nos permite a nosotros es al nivel de la punta eso tiene forma como una pistola digámoslo así y al nivel de la punta lo que ustedes pueden ver es que tiene como unas patitas esas patitas lo que hacen es ir agarrando el tejido generan una corriente de radiofrecuencia que lo que hace es simple y sencillamente cauterizar solamente los vasos sanguíneos que están en medio de ese tejido sin tocar el tejido y luego sale una navajilla pequeñita que corta el tejido entonces esto es maravilloso porque si el otro método era rápido este es todavía mucho más rápido porque nos permite ir avanzando ir avanzando cortamos cauteriza cortamos cauteriza cortamos cauteriza entonces vamos quitando la amígdala y va quedando solamente el tejido sano por detrás con los vasos sanguíneos cauterizados entonces esto nos permite hacer la cirugía sumamente rápido y con la seguridad de que solamente los vasos sanguíneos están quedando por detrás digamos tocados por la radiofrecuencia que emite la PINS entonces esto igualmente nos permite tiempos de recuperación muy muy rápidos hoy en día que todos tenemos que trabajar que todos pues no podemos gozar de incapacidades grandes este tipo de método nos traen ventaja como le digo yo a mis pacientes utilizar este tipo de juguetes genera que el paciente tenga una recuperación muchísimo mayor adelante entonces vean aquí esto es una imagen donde se ve atrás 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 el derecho donde está la míctala a mano derecha se ve donde está la míctala digamos sostenida por una pinza y del lado izquierdo se ven las pinzitas que les digo yo del ligature donde van digamos cauterizando cortando cauterizando cortando y pueden ver ustedes como el tejido por detrás se ve rosadito se ve bonito pues es un tejido que no tuvo ningún tipo de traumatismo adelante entonces básicamente esto era lo que les traía a ustedes hoy es importante entender que las amígdalas nosotros las quitamos porque se necesita porque hay indicaciones claras del por qué se quitan a veces los pacientes me preguntan bueno doctor pero si usted dice que las amígdalas tienen esas funciones de las que hablamos al inicio no será que yo voy a tener un problema por quitarmelas bueno lo primero que hay que entender es que se están quitando porque tienen un problema ya no son un órgano que sea funcional del todo lo segundo es que yo les hablé que hay muchísimos otros tejidos que están en la parte de atrás de la garganta que cumplen la misma función de las amígdalas entonces cuando nosotros quitamos ese tejido porque está dañado tenemos la seguridad de que hay otros tejidos que cumplen la misma función y entonces no vamos a traer perjuicio a nuestro paciente ahora significa esto que si yo tengo un paciente que se enferma cada rato el ropero se va a dejar de enfermar toda la vida no tampoco es así acuérdense que nosotros colocamos o dijimos que había una cantidad de veces al año que es normal enfermarse entonces si yo tengo un paciente que se enferma ocho veces al año y lo pero y después de eso ya se enferma una sola vez al año eso es un éxito porque se está comportando como un ser humano normal que es lo que uno esperaría de este problema muchas gracias a todos por su atención y adelante con las preguntas gracias doctor perfecto bueno hay muchas que usted ya acaba de contestar de hecho porque muchos dicen que se operaron verdad y que si puede volver a aparecer entonces ya esa fue una que usted contestó dice bueno hay muchos también que preguntan que cuando tienen las amígdalas muy grandes que cuál sería el tratamiento no sé si quiere recapitular nada más ese tema ok cuando tenemos las amígdalas muy grandes entonces estamos cayendo en la categoría de obstrucción de la vía respiratoria entonces ellos son pacientes que cuando son niños son niños que como les decía rojan terriblemente tienen a los papás súper asustados porque sienten que el chiquito no respira bien durante la noche cuando son adultos con amígdalas tan grandes más bien en la esposa que nos trae acá porque la esposa le dice yo no soporto como ronca este hombre me tengo que salir del cuarto y aún así ronca terriblemente pasa por la boca abierta y se queda pegado yo le paso dato con el codo y aún así se queda pegado en la respiración entonces básicamente esos son pacientes que caen en esa categoría que se llama obstrucción de la vía respiratoria en esos pacientes sin lugar a duda la cirugía es algo curativo perfecto perfecto por acá dice que usted mencionó en niños que es como muy muy normal que a cada rato tenga infección y así pero que si igual aplica para adultos sí correcto este verdaderamente para esto no existe una edad lo que existe son indicaciones qué significa esto bueno si yo encajo en las indicaciones que acabamos de dar podemos tener toda la seguridad de que la cirugía va a servir y nos va a hacer el efecto deseado entonces esto no se trata de que yo tenga dos años de que tenga diez de que tenga sesenta o de que tenga noventa por ejemplo he tenido que operar pacientes de dos años o menos porque la obstrucción respiratoria que tienen en las noches es favorosa como también he tenido que operar pacientes de noventa años porque son pacientes que tienen algún cáncer en la amígdala y es totalmente debido a muerte quitar ese problema entonces aquí no es una situación de grupo etario no es una situación de edad es una situación de tener la indicación para beneficiarme del procedimiento perfecto acá hay un mito quieren ver si usted lo puede aclarar dicen que si después de operarse las amígdalas las personas quedan con problemas estomacales ok bueno no básicamente no ok como les explicaba las amígdalas cuando nosotros las quitamos lo que buscamos es retirar tejido que está totalmente enfermo antes se decía por ejemplo por parte de muchos de nuestros abuelos para decirlo de alguna manera ok decían bueno es que yo decidí no quitarle las amígdalas a mi hijo porque me da miedo por ejemplo que las infecciones sigan recto hacia abajo bueno eso es un mito verdaderamente no hay infecciones que sigan recto para abajo o sea las amígdalas no son el único tejido que está ahí tenemos el tejido que les hablaba al inicio que está por detrás de la garganta tenemos todos los ganglios del cuello que cumplen exactamente la misma función tal vez uno no lo sienta pero nosotros tenemos cientos de cientos de ganglios que están en esa posición y en otras palabras nuestro cuerpo sabio nuestro cuerpo tiene muchísimas armas para poderse defender los pacientes normalmente más bien por ejemplo en niños les cuento mi experiencia cuando los pacientes tienen amígdalas grandes tienen adenoides grandes son chiquillos que son de poco comer son chiquillos que no comen bien y eso de bajo peso los pacientes los papás se muestran preocupados y eso es porque bueno todos hemos sentido cómo no sabe la comida cuando nosotros nos refriamos por ejemplo la comida no sabe bien y eso es porque hay una un amarre muy grande entre el olfato y el gusto del paciente entonces imagínense ustedes que si ustedes como adultos cuando sienten que están refriados no tienen un buen gusto para la comida ahora un niño que no puede estar persiguiendo dolores como Dios manda por tener las amígdalas y las adenoides grandes son pacientes que empiezan digamos a perder peso porque la comida verdaderamente no les sabe rico yo tenía experiencias muy bonitas de hecho con niños que me han venido a decir aquí doctor viera que rico ya voy por primera vez en mi vida después de esta o sea por primera vez pude oler cuando mamá me hacía comida cosas de ese tipo entonces verdaderamente lo que hay que entender es que si el paciente tiene el tejido dañado el tejido dañado ya no está generando ningún tipo de beneficio ok ahora están preguntando más detalles sobre la operación se las voy a leer las dos al mismo tiempo para que pueda ligarlas preguntan qué riesgos tiene la operación y específicamente están preguntando por liga no sé si se pronuncia así cuánto es el periodo de recuperación ok el periodo de recuperación con ligashur es más o menos de 7 a 10 días de acuerdo y los riesgos más importantes para las cirugías de amígdalas son básicamente dos son sangrar después de una cirugía de amígdalas que es usualmente cuando se presenta y es menos del 1% de los casos o sea de cada 100 pacientes operados menos de uno de esos cada 100 podrían sangrar ok eso se presenta usualmente durante la primera semana de la cirugía cuando se ha presentado son sangrados que usualmente puedes controlar en sala de operaciones y que no bueno no en sala de operaciones puedes controlarlos aquí en la consulta y que no generan un riesgo grave para la vida ahora la otra complicación importante es infectarse o sea que esa herida que se está generando a nivel de la garganta se puede infectar pero vieron que con el advenimiento de estas nuevas tecnologías ya casos de infección prácticamente yo en mi práctica no los he visto y a su vez tomamos ciertas medidas a nivel de sala de operaciones y a nivel del control posoperatorio del paciente poniéndole medicamentos antibióticos antes de la cirugía y dándole unos días después profilácticamente el medicamento y prácticamente ese tipo de complicaciones no las hemos visto pero esas son las dos complicaciones más importantes de la cirugía ok y tal vez para cerrar también están preguntando ¿qué alimentos se pueden consumir cuando ya se realizó la cirugía? ok normalmente los alimentos que se pueden consumir son alimentos que sean muy pero muy fríos blandos o líquidos ¿qué significa eso? bueno cuando uno tiene una operación en la garganta el problema de la garganta es que es un sitio por donde pasa el aire por donde hablamos por donde pasa la comida y demás los tejidos entre más fríos se mantengan menos inflamación generan y entre más fríos se mantengan menos probabilidad de que el paciente pueda salir entonces nosotros mandamos usualmente los primeros 5 a 7 días a comer al paciente gelatina helados batidos que estén frozen este yo les digo que el huevo picado purés que estén al tiempo sopas cremas que estén al tiempo o sea a los pacientes yo les digo coma todo lo que pueda pasar por una licuadora y que esté frío normalmente durante este periodo el paciente va a perder algo de peso eso es totalmente normal sin embargo lo que más nos concierne lo que más nos preocupa en ese momento es que no se nos deshidra una vez que pasa este periodo de 5 a 7 días empezamos a avanzar la dieta avanzar la dieta significa comer a tolerancia lo que el paciente crea que puede comer entonces si ya sentiste que quieres comer pollo y puedes comer pollo y puedes tragar pollo a hacerlo si crees que el arroz blanco igualmente si crees que los frijoles igualmente y así vamos avanzando la dieta hasta llevarlo nuevamente a la dieta normal en un adulto por ejemplo este periodo de 5 a 7 días puede generar que el paciente pierda 4 o 5 kilos fácilmente sin ningún tipo de problema entonces básicamente lo que hay que tener en la mente es alimentos blandos alimentos fríos muy muy fríos y alimentos líquidos durante ese periodo excelente aquí la última que entró es si la operación es ambulatoria si hoy día estas cirugías son totalmente ambulatorias es más son cirugías que son bastante rápidas en mis manos esta cirugía puede estar durando menos o sea menos de 30 minutos ok donde el paciente viene se opera y se va para la casa después de eso pues claramente hay que darle seguimiento al procedimiento o sea sigamos al paciente una semana después para ver cómo está la garganta cómo ha avanzado qué preguntas tenemos y además a través de whatsapp o de teléfono mantenemos una comunicación constante con el paciente donde el paciente tiene la libertad de preguntar eso que me preguntabas ahorita con respecto a los alimentos bueno tal vez el paciente en ese momento dice será que yo puedo comer esto entonces te textean y te dicen doctor esto podría ser sí o no otra cosa que hay que saber es que no todas las personas somos iguales hay pacientes que pueden tener umbrales del dolor un poquito más bajo otros umbrales del dolor un poquito más altos y pueden necesitar cambios en la meditación en el transcurso del posoperatorio entonces los pacientes normalmente siempre tienen nuestro número para poder hablar con nosotros y ponerlos de acuerdo con respecto a esos cambios perfecto doctor bueno ya no no le quitamos más tiempito más bien muchísimas gracias por como le dije al principio abrirnos un tiempo en su agenda yo quiero nada más recordarle a todos los asistentes que esta presentación va a estar en el canal de youtube de hospital clínica bíblica y así pueden repasar verdad y compartir esta información porque algunas de las preguntas ya el doctor lo había este explicado entonces seguro es como cuestión eso verdad de devolverse y ver un poquitito más detallado lo que usted explicó así que doctor un millón de gracias no un placer y gracias a todos por permitirme entrar a sus hogares y por poder explicarles un poquito sobre este vasto mundo de las famosas amígdalas perfecto y disculpas a todos por el atraso al iniciar y por las fallas técnicas pero bueno al final lo logramos gracias a Dios muchas gracias doctor así es bueno hasta luego gracias chao gracias